¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Oquetó, soy abogado y soy gerente legal y de asunto corporativo de la empresa Kiborax. Primero que nada, tengo que pedirles disculpas a todos porque precisamente yo no soy un experto en energía renovable, pero sí nos pareció interesante contarles nuestra experiencia porque finalmente uno viene a estas conferencias a aprender un poco. Y nosotros como una empresa minera no metálica, relativamente modesta en el ámbito de la gran minería en Chile, pero sí relevante a nivel mundial en lo que producimos, que son borato y ácido bórico, tuvimos una experiencia bastante interesante con la iniciativa y posterior ejecución de un proyecto solar fotovoltaico en la 15 región de Arica y Parinacota. Que para nosotros la verdad fue un megaproyecto, a pesar de lo chico que puede ser en relación con los demás proyectos que hemos visto. Para contextualizar un poco, me gustaría contarles que al año 2011, nosotros como empresa, producto de las vicisitudes del mercado internacional, la mayoría del producto nuestro se exporta, de la baja del dólar en ese tiempo y especialmente de la estructura de costos que teníamos de producción, nos encontramos en una encrucijada que se encuentran muchas empresas, mineras sobre todo. La encrucijada era, ¿qué hacemos para tratar de rebajar nuestros costos de energía, que está impactando fuertemente nuestra estructura de costos de venta? Y aprovechemos la coyuntura porque tenemos que negociar una nueva tarifa con el generador eléctrico, que resultó ser finalmente nuestro socio estratégico en el proyecto solar, que es la empresa SL. En ese ámbito, nosotros empezamos a tener algunas reuniones con SL y le planteamos que contábamos en un terreno colindante a nuestra planta química, que se encuentra en la provincia de Arica, un terreno bastante grande, de alrededor de 100 hectáreas, en los que podíamos disponer la creación de algún parque solar fotovoltaico, y que eso podía eventualmente incidir comercialmente en alguna rebaja de nuestra tarifa eléctrica venidera, de la que estábamos negociando. Por supuesto que hay muchas cosas que son confidenciales en el marco de esa negociación, pero sí puedo contarles que a partir de más o menos marzo del año 2011, empezó un proceso bastante serio de negociaciones con SL, y craneando, pensando mucho, cómo podíamos ejecutar este proyecto, que al año 2011 era bastante innovador, más para una empresa chica, y más pensando que el socio estratégico iba a ser el generador, o sea, quien le entregaba su energía eléctrica. Era más un negocio quizás, desde el punto de vista comercial para nosotros, a pesar de que lo que buscábamos también era resaltar un área de sustentabilidad de nuestra empresa, para que los requerimientos energéticos de Quibórax fueran cubiertos en parte importantes por energías renovables no convencionales. En eso estuvimos dos años. San Edison, que está presente en la conferencia, fue la empresa que se adjudicó la licitación para construir esta planta de 2 megawatts de potencia, que finalmente implicaría que Quibórax, o el requerimiento energético de Quibórax, se iba a cubrir un 30% con la energía que produjera esta planta solar fotovoltaica, pero para todos nosotros era un proyecto bastante ambicioso, y teníamos bastante temor de lo que podía pasar. Habíamos hecho muchas mediciones en terreno, se había instalado una central que pudiera revisar y chequear durante 6 o 7 meses la radiación que había en la zona, que era muy buena. Nosotros sabíamos que era muy buena, pero los resultados fueron aún mejores. Y el proyecto empezó a andar. Me gustaría, a través de este corto PowerPoint, mostrarles un poco la ubicación geográfica de este proyecto. Bueno, como ven ahí, la planta del Águila, que es nuestra planta química, minera, se encuentra a 59 kilómetros hacia el altiplano, en la región de Arica y Parinacota, a 57 kilómetros de Arica, por la ruta internacional hacia Bolivia. Todo el terreno que está achurado en rojo, fue el área que nosotros destinamos para el proyecto solar fotovoltaico. Como ustedes ven, está bastante pegado a nuestra planta química, por lo tanto, la operatividad era bastante razonable y viable. Por favor, ¿pueden pasarla? Cuando nosotros decidimos instar por la construcción del proyecto, lo primero que se nos vino a la cabeza es qué posibilidades teníamos de rebajar nuestra tarifa a través de lo que produjera la planta solar fotovoltaica. Y ahí, yo creo que fue el primer gran riesgo que tomamos, que fue entender cuál iba a ser el factor de planta de este parque y cuánto iba a incidir en nuestras operaciones. Al día de hoy, la experiencia, al año 2015, ha sido bastante buena. De hecho, ahí veo a José Antonio Lobo, que nos ayudó bastante en la instauración del parque en ese tiempo en SL. Pero a mí me sigue dando vuelta siempre algo. Cuando asistimos a alguna de estas conferencias, yo siempre planteo lo mismo. Y lo veíamos a raíz de lo que se planteaba con el tema de los instrumentos financieros y cuál es la posición de los bancos respecto a estos proyectos. Yo creo que lo que más uno aprende en la instauración de estos proyectos es que la normativa está bastante divorciada de la práctica. Hoy día la institucionalidad en Chile no permite o no vía vía y lisa que estos proyectos se instauren con facilidad. Nosotros, y tú te debes acordar, José Antonio, tuvimos bastantes inconvenientes, no solamente a nivel de ministerios de bienes nacionales, monumentos nacionales, porque ahí en esa zona está lleno de rutas troperas y por lo tanto se cuidan a nivel de monumentos. Servidumbre. O sea, uno puede pensar mucho, tener un proyecto muy bien armado, pero se ahogan en la institucionalidad que existe en Chile hoy día. Al momento en que nosotros suscribimos esta alianza estratégica con ESL, era el año 2013, todavía no empezaba a regir la normativa 2025, estábamos regidos por la ley 20.257. Y la verdad es que las implicancias para esos efectos no fueron muy considerables, porque hoy día pensar que al año 2024 o 2025 con la nueva normativa, más del 25% o el 25% que se inyecta al sistema venga de energías renovables no convencionales, es sumamente complejo y complicado, más aún considerando que la institucionalidad ahoga los proyectos. No les da el aire suficiente para que cumpla con los tiempos y se van encareciendo, encareciendo y encareciendo. Ahora, dicho eso, hoy día para nosotros la experiencia es sumamente positiva. El parque funciona extremadamente bien. Todo lo que produce el parque en un mes a nosotros se nos imputa a la tarifa y por lo tanto desde el punto de vista comercial a nosotros nos favoreció nuestra estructura de costo. Hoy día somos más competitivos que antes porque nuestra tarifa eléctrica bajó. Y desde ese punto de vista se cumplió el primer gran objetivo. El segundo, que es la sustentabilidad de las operaciones, también se ha cumplido con creces porque el 30% de los requerimientos energéticos de Equiborax hoy día se suplen con energías renovables no convencionales. Y eso no cualquier empresa lo puede decir y para nosotros nos llena de orgullo. Quisiera, para contextualizar aún más, me gustaría pasar un video, que es muy corto, no se asusten, que es un video con el que nosotros promocionamos el proyecto que fue inaugurado en julio del 2013 por los ministros de Minería y Energía. ¿Se puede? Quiborax y ESL han llevado adelante una iniciativa sustentable para enfrentar la creciente demanda energética con el desarrollo de la primera planta fotovoltaica que inyecta energía proveniente de la radiación solar al sistema interconectado del Norte Grande. Esta alianza estratégica entre ESL y Quiborax es una apuesta por el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Quiborax, tercera productora del mundo de ácido bórico, optó por un desarrollo armónico con el medio ambiente para abastecerse de energía proponiendo el uso del recurso solar disponible en la zona norte del país. En Quiborax estamos felices y orgullosos de haber representado a ESL este proyecto de la planta fotovoltaica El Águila. Con ESL somos socios de Estad Légico, ellos como un productor de energía hace más de 18 años y organizó su ideal para poder desarrollar lo que hoy día se ha concretado. ESL, la principal generadora eléctrica del Norte Grande, aceptó de inmediato el desafío y desarrolló un innovador proyecto fotovoltaico que aprovecha las excelentes condiciones presentes en Arica. ESL es parte del grupo EGF Suez, está muy orgulloso de presentarle esta primera planta fotovoltaica de 2 megawatts que fue posible debido a una asociación entre ESL y Quiborax para desarrollarla. No solamente eso, sino que tenemos una nueva expansión que queda colindante a esta de 40 megawatts de potencia que estamos prontos a obtener la aprobación ambiental. ESL no solamente se dedica a construir centrales tradicionales, también estamos enfocados a las energías renovables y por lo tanto para nosotros es muy importante tener diversidad de combustible para la seguridad del suministro eléctrico de la región. La planta El Águila está compuesta por más de 8.000 módulos fotovoltaicos con una potencia instalada de 2 megawatts y genera electricidad prácticamente en forma directa desde la radiación solar que recibe en las celdas fotovoltaicas que conforman los paneles solares. La agrupación de miles de paneles es lo que permite entregar cantidades relevantes de energía al SIN. Además de la energía que recibe Quiborax para su funcionamiento, el proyecto energético sirve también para la capital regional que actualmente cuenta con una población de más de 210.000 habitantes y que en el último tiempo se ha levantado como un importante polo de desarrollo del norte grande del país. La energía generada por esta planta equivalente al 5% de la demanda de la región de Arica y Parinacota o al consumo de energía eléctrica de 2.300 familias permite disminuir las emisiones de CO2 en 4.000 toneladas por año, comparable a las emisiones de aproximadamente 1.700 automóviles durante este mismo periodo. En adelante, SL y Quiborax continuarán apostando por el desarrollo de una industria sustentable con este y otros proyectos de energía renovable que les permitan contribuir con responsabilidad al medio ambiente y al norte grande del país. Bueno, como ven, fue un proyecto bastante romántico además. El final lo demuestra. Nos embarcamos todos en algo que fue muy nuevo, muy riguroso además. Personalmente para mí, como abogado, habiendo sido muchos años abogado litigante y después de haber pasado al mundo empresarial, fue una novedad, pero también fue chocante de toparse con el aparataje público y como les decía anteriormente, con las dificultades que se ponen para que estos proyectos sean viables hasta para una empresa mediana o chica como nosotros en el ámbito de la minería nacional. ¿Qué es lo que pasó después? Hoy día efectivamente nosotros estamos estudiando la posibilidad de expandir ese parque solar fotovoltaico y llegar a 40 megas. Ello implicaría básicamente que nuestra planta química funcionaría, en un hipoteico caso, solo con energías renovables no convencionales. Y la verdad es que ese es el target que nosotros nos hemos puesto para el próximo año. También hemos estado evaluando un proyecto fotovoltaico en la región de Atacama. Hemos negociado con algunas empresas, pero creemos que es la forma no solamente de contribuir al mejoramiento de la matriz energética de Chile, sino que viabiliza negocios de capitales chilenos como el nuestro, que dependen mucho de la imaginación que los empresarios podamos tener respecto a cómo hacerlo más competitivo, especialmente en los mercados internacionales como es el caso nuestro. Mucho más no les puedo comentar porque eso, las variables comerciales de la alianza que tuvimos con ESL son confidenciales y por lo tanto no las puedo tocar. Pero la experiencia ha sido buena. Nuestros requerimientos energéticos están cubiertos en un gran porcentaje por energías renovables no convencionales y pensamos ampliar eso en el futuro. Muchas gracias. Gracias.